Bienvenidos a una sesión más de las conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Buenos días en España, en Filipinas. Serían buenas tardes. Es un honor contar con Guillermo Gómez para esta videoconferencia. Yo soy Ángel Benzal, soy presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y en un momento voy a comentar muy rápidamente qué hacemos, qué estamos haciendo desde la asociación. Estamos ayudando a enseñar español en Filipinas, estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en toda América, hemos organizado las jornadas de hispanía de la Cartagena, un gran evento hispanista del año. Y bueno, vamos haciendo continuamente actividades e iniciativas que podrán seguir a través de nuestras redes sociales. Dicho esto, paso la palabra a nuestro compañero Carlos Fernández de Pesvilla. Cuando quieras, compañero. Muchas gracias, Ángel. Para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de estar ahí con todos vosotros y de poder presentar a don Guillermo Gómez Rivera, con el cual tengo el grandísimo honor y placer de conocer de hace un par de años. Y tengo que decir que don Guillermo Gómez Rivera, pues es según los datos que he podido tener y ya lo conozco, es artista, profesor, escritor de diversos géneros, periodista, narrador, dramaturgo, historiador, lingüista, incluso tenía una academia de baile en Filipinas y ha sido la persona que más ha hecho por preservar la cultura hispánica en Filipinas en las últimas décadas. Entonces es presidente de la Academia Filipina de la Lengua Española y bueno, no quiero demorarme más en su currículum porque pienso que más importante que lo que pueda decir yo es lo que él tiene que contarnos y las preguntas que nosotros todos queramos hacer, ¿no? Porque entendemos que, yo entiendo que Filipinas ha sido la gran olvidada y creo que este momento debe ser importante para que empecemos, sembremos la semilla de la recuperación de una relación, de una relación de hispanos, de hispanistas, que hablamos español, que nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura. Y es importante, es importante que sea un reencuentro de comunidades y de hispanohablantes de ambos hemisferios, ¿no? Entonces en ese aspecto pues sería muy bueno que creáramos un grupo de trabajo con gente de Filipinas y que trabajemos juntos en recuperar esa historia común y ese patrimonio cultural común que tenemos el gran privilegio, que no tiene mucha gente en el mundo, de tener un idioma que hablan 600 millones de personas, que es la segunda lengua de hablantes nativos del mundo. Esto es un patrimonio que hemos tenido muy abandonado, muy dejado, pero que ya es el momento de reivindicar y de usarlo y de sentirnos muy orgullosos de él, ¿no? Entonces, qué mejor persona, qué mejor figura que don Guillermo Gómez Rivera, que es uno de los pocos, yo diría, de los únicos escritores en español que quedan en Filipinas, para que nos cuente a los españoles que hemos vivido ciegos a esta realidad durante mucho tiempo, qué está pasando, cómo está la expandida en Filipinas y qué perspectivas futuras tiene. Yo, antes de darle, don Guillermo, si usted me lo permite, antes de darle a usted la palabra, voy a poner dos vídeos que usted ya conoce, don Guillermo, porque usted hizo la traducción. Son dos vídeos muy cortitos, de dos minutos y medio, se van a pasar enseguida y va a ser una transmisión del tema que vamos a tratar, del español en Filipinas, cómo se ha perdido y qué se puede hacer para recuperarlo. Así que, si me permitís un momentito, voy a ponerlos, y enseguida volvemos y le damos la palabra y hablamos con don Guillermo. A ver. Muy bien. De acuerdo. Gracias. 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 A ver, está bien. Está pasando bien. Si voy a poner ahora. Voy a poner ahora un segundo vídeo, que es igual de corto, un muy cortito, eh? Si, está muy bien el vídeo. Ahora viene... Ese era el lado negativo, ahora viene el lado positivo que tenemos que hacer para que sea positivo. Gracias. 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 Don Guillermo, nuestro invitado especial de hoy. Don Guillermo, muchísimas gracias. Adelante, cuando usted quiera. Magníficos vídeos. Os felicito por hacer esos vídeos. Son magníficos. Resumen todo. Toda la verdad. Resumen. Esos vídeos son magníficos. Y es bueno que también lo habéis hecho, lo hemos hecho. Entre nosotros, en inglés y en tarot. Nuestro pueblo necesita realmente informarse de esta verdad. Porque esta verdad no la conoce, desgraciadamente. Y esa es la lucha nuestra de hoy. ¿Qué hacer para que esa verdad llegue a nuestras masas? A nuestro pueblo en general. Afortunadamente, Filipinas ahora está otra vez por comenzar. Porque después de la plaga que es esta virus, que es la, ¿cómo se llamaría eso en español? Este, esta virus que paralizó todo. Paralizó el sistema educativo de Filipinas. Está ahora tratando de rehacerse todo. Y es por eso que creo que ahora es la hora de entrar de nuevo para propagar el español mediante un modo, un vehículo. Y se puede hacer por vídeo, como habéis hecho muy bien ahora mismo. Esto se puede hacer de esa forma. Estamos aquí preparando un servidor y unos buenos compañeros entre ustedes. Estamos preparando un curso, un curso tutorial por medio de vídeos en español. Estoy programando una serie de vídeos de enseñanza en español, pero a través del pagano. Porque ahora enseñamos español a través del inglés. Y desgraciadamente, el inglés tampoco ha llegado a las masas. El inglés lo habla, el inglés solamente lo habla, una cosa como el 7% de los 100 millones de filipinos que hay. Lo habla el gobierno, pero no lo habla el pueblo. El pueblo habla en sus lenguas. Lo que ocurre es que hay lo que se llama una diglosia. Una diglosia en que el inglés lo habla el gobierno, pero el pueblo habla sus lenguas. Entre ellas está una lengua que es el zambuangueño, chavangano español. Que es de un grupo, una minoría. La idea ahora es llegar a todas. Y vamos a hacer una especie de, lo llamamos, este, seminario de hispanidad. Un seminario de hispanidad. Donde enseñamos tres asignaturas. Lengua española sencilla, a través de inglés y taralo y otras lenguas. Y después, una asignatura de historia para quitar, quitar de la mente de los jóvenes, la leyenda negra que se ha impuesto contra España y su labor aquí. Pero poco a poco ya estamos haciendo media en ese departamento. Y a muchos jóvenes filipinos que no sepan español, tienen gran interés ahora de aprender español. Y la tercera sería enseñarles a la juventud. El baile español, increíblemente, estamos en una sociedad, bueno, semi-desarrollada. Y les gusta mucho a la juventud filipina. El baile y el canto, los tres artes. Y hay que darles las artes españolas. En filipinas hay bailes españoles, pero son bailes españoles que se dan a la manera filipina. Queremos introducir los bailes de España, que aquí hemos conocido también. En una forma sencilla, para que los jóvenes y las chicas y los chicos nos lo aprendan por afición suya. Y escuchando música española, especialmente la música clásica española, como las de Albenis, de Fallia, de Granados, es que la música penetra el alma. Así que si hacemos un seminario donde enseñamos idioma español, baile español e historia filipina con España, de una forma simple, que llegue a varios sectores de la juventud, la nueva generación, pues vamos a seguir adelante. Es una manera más de, luego de preparar el español, tenemos aquí el Instituto Cervantes, que actualmente trabaja, pero este país tiene 111 millones de habitantes. Y hemos de llegar, siquiera, a un sector que vuelva a amar lo que es de España, que es lo suyo, porque está entroncado con su ser. Y eso lo vamos a conseguir. Estos vídeos que han hecho, los hemos puesto aquí en internet, y ha llegado a mucha gente, especialmente los que están en Tagalo. También se habló una vez que se quería hacer una versión en Visaya. Pues bien, hagámoslo en Visaya, porque el Visaya lo habla la tercera parte del pueblo filipino. El Tagalo lo habla ya un 60%. Es que aquí lo que tenemos es la cuestión de comunicación. Y el idioma español sigue siendo una referencia común de unidad. Las lenguas filipinas mayoritarias se unen por las palabras españolas que cada una de ellas tienen. Se tiene que unir, se tiene que hacer un curso de español donde se haga énfasis en la unidad de las lenguas filipinas a través del idioma español. Y eso es solamente un paso adelante. Sí, es una lucha de cuesta arriba, pero con determinación y paciencia lo podemos hacer. Vamos a ver ahora cómo podemos lanzar este curso. Y desde luego tendremos, tenemos la cuestión de, tendrían que hacer ustedes, para ayudarme, un comité logística. Es decir, debemos pedir, tenemos que crear un fondo de premiar a aquellos que estudien lengua española, baile español e historia hispano-filipina. Debe de haber un sistema de premios para animarles a los jóvenes. Tendremos que levantar algún fondo para hacer eso. Desde luego, que los que se han de matricular en este curso, que llamamos Seminario de Hispanidad, tendrían que pagar una matrícula para pagar a los maestros y a los técnicos que hagan posible los módulos que se han de distribuir a través de YouTube y de otra forma moderna, que lo conocéis mejor que yo. Y después de eso, está la sugerencia de que volvamos a rehacer un concurso de personalidad, de conocimientos hispánicos. Y hay que, en ese concurso, debe haber premios en metálico, además de fajas y de coronas y etcétera. A la manera de, aunque yo, por mi educación y mi edad, no estoy muy dado en hacer estos concursos de hoy, como la Miss Universe y todo eso. Pero es que el pueblo este, la juventud, les gusta esos concursos. Y estoy convencido que se debe de hacer uno modesto con premios que premien a los que aprendan español, que lo hablen, que declamen poesías en español. Entre ellos, lo que yo declamaba antes, que era el 2 de mayo. Y muchas otras cosas que les llenen el alma de lo que es España. Y lo que es España en Filipinas. Y España como Filipinas. Esta es la propuesta que humildemente les hago a los amigos que quieran, como ustedes, han hecho mucho en hacer estos vídeos y estas cosas. Tenemos ahora que seguir adelante y hacer un concurso de conocimientos. Así que, este programa tiene dos partes. La primera parte es de enseñanza, de tres materias. Lengua española, historia hispano-filipina y baile español. Porque les gusta mucho aquí el flamenco. Y el baile de casanuelas. Y esas cosas que nosotros de jóvenes lo hacíamos. Y muchos de los jóvenes que hemos conocido, que se dedicaron a bailar, y tenemos aquí bailarines buenos, eh, filipinos, que aprendieron de, bueno, de los que han estudiado en España, han vuelto y han enseñado esto. Y hay entusiasmo por ello. Y creo que después de esta, de la parálisis que nos ha dado el virus este que conocéis, que con nosotros conocemos, pues hay muchas ganas de volver a vivir como antes. Y esto debe de entrar de nuevo y reintroducirse mediante estos cursos. Con eso dicho, eh, os planteo este programa para que lo consideren. Y estoy seguro que colaborarán con nosotros. Y que vengan más españoles, latinoamericanos y hispanistas del mundo, que nos ayuden en este pequeño proyecto, que puede ser un proyecto luego grande. Es todo lo que tengo que deciros como hermano vuestro, colaborador vuestro, en esta cruzada por la rehispanización de Filipinas. Con eso he dicho, señores, ojalá que me hayan entendido y que de aquí en adelante podamos colaborar tranquilamente en llevar a cabo este proyecto. Estamos preparando los módulos para distribuirlo a los que quieran interesarse de forma. Pero darles premios. Tenemos que levantar fondos y dar premios en metálico. Modestos premios. Además de reconocimientos, diplomas, etc. Placas, todo eso. Que aquí es lo que les encanta a esta juventud. Es una política de atracción. Para que sepan lo que vale lo hispánico, lo español en Filipinas, lo filipino que es hispánico, y el mundo hispánico al que todos pertenecemos. Así que me alegro de que tengan este entusiasmo. Como aquí, servidor, siempre lo ha tenido y lo tiene y dispuesto a trabajar de día en día para hacer esto llegar a los que lo necesitan para su bien. Porque aquí la confusión es difícil de explicar, pero no es broma lo que es la confusión aquí. Así que con eso, otra vez, me despido y digo, he dicho. Don Guillermo, muchísimas gracias. Hay mucha gente que quiere hacerle muchas preguntas. Yo el primero, pero yo no sé. Ángel, si quiere hacerle una pregunta o alguien quiere hacerle una pregunta. Sí, a ver. En primer lugar, don Guillermo, agradecerte que hayas aceptado la invitación de la Asociación Cultural de la Tecavite. Agradecerte la propuesta. Seguro que podemos formar un grupo de trabajo y ir viendo posibilidades de colaboración y a ver hasta dónde podemos llegar. Ahora mismo con el compañero Álvaro, pues bueno, estamos con Gigi, con Dominic y Rafa, el de Guerre, y algunos compañeros más. Estamos enseñando español de forma gratuita en línea, online, a través de la aplicación Meet. Pero lo que has comentado de dar clases presenciales, habíamos ya hablado, bueno, habíamos empezado a hablar de esa posibilidad también que nos la ofrecieron desde Estados Unidos. Y bueno, es a lo mejor cuestión de hacer un grupo de trabajo, don Guillermo, y ya lo vamos hablando más tranquilamente y viendo posibilidades, ¿no?, hasta dónde podemos llegar un poco todos. Porque la verdad es que la propuesta es muy ambiciosa. nos interesa. Agradecemos el que hayas contado con nosotros, con los compañeros, para esta gran iniciativa, ¿no?, que acabas de plantear. Y nosotros recogemos el guante, como decimos aquí en España, y estamos dispuestos a sumar y a ver hasta dónde se puede… hasta dónde va, bueno, a ir hablando, ver, para ver posibilidades, ¿no?, porque estamos también aquí nosotros en la distancia. pero, bueno, podemos ir trabajando juntos para intentar poder hacer realidad lo que acabas de plantear, que la verdad es que me parece una propuesta fabulosa y necesaria. Dicho esto, cedo la palabra a Carlos y luego Álvaro pasará a distribuir el turno de palabra. Había alguien que había levantado la mano, alguien que había hecho una pregunta ahí. No sé si está ahora disponible. Si no, yo tengo un montón de preguntas, ¿eh? Tengo un montón. Empieza tú, Carlos, haz tú la primera. Voy a empezar y si alguien quiere hacer preguntas, Antonio Muñoz. Antonio Muñoz quiere hacer una pregunta. Felicitaciones a Guillermo. Ha sido breve, pero intenso y muy buena exposición. Mi pregunta tiene que ver con un héroe de la independencia de Filipinas, que lo une paradójicamente a España y al imperio de la lengua y lo une también a Unamuno, al gran filósofo y escritor español. Unamuno, amigo de Rizal. Me refiero a Rizal. Rizal, bueno, las palabras últimas en público de Unamuno fueron el Paraninfo de la Universidad de Salamanca un 12 de octubre de 1936 y terminó citando a Rizal. Dijo Unamuno, así podremos descubrir un nuevo mundo mediante el imperialismo de la lengua. Recordemos que también era español el filipino Rizal, que cuando iba a ser fusilado se despidió de la vida con unas palabras en español. Eso quiere decir que Filipina debe volver a hablar español porque es su esencia. ¿No estás de acuerdo, Guillermo? De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Es muy acertado. Pero lo negativo es que el nuevo señor nuestro ha usado a Rizal lo ha maltratado, lo ha mal lo ha mal traducido y lo ha presentado como enemigo de su propia cultura. Y esa es una falacia que tenemos que corregir. Tenemos que rehacerle a Rizal de tal forma para que vuelva a ser él mismo, explicarle de esa forma. Estoy precisamente escribiendo, esta vez he tenido que escribir en inglés para explicar el heroísmo de Rizal en su tiempo. Porque Rizal ahora no se le entiende, solamente se le usa como un símbolo, un símbolo de odio a la cultura y a la lengua al que él pertenecía irónicamente. Es que estos señores, los nuevos ingenieros de cultura que tenemos son maestros, lo voy a decir francamente, son maestros del engaño. Y esto lo han lo han trabajado ya desde hace cien años. Así que un servidor y algunos historiadores con nosotros estamos actualmente revalorándole a José Rizal para este tiempo. Porque él tenía sus luchas en aquella época y aquella época ya terminó. Pero él no debería de terminar. Es lo que ha pasado. Hemos tenido historiadores hispanistas, un tal Pío Andrade desafortunadamente fallecido hace poco. Este hombre quería inclusive este bueno, él atacaba a Rizal en sus defectos. Defectos que el nuevo ingeniero cultural los ha engrandecido para mal representarlo hacia la juventud filipina. Como he dicho, lo han hecho símbolo del odio a una cultura que en aquel tiempo tendría sus defectos, pero que ahora ya no las tiene. Es muy, es un poco difícil tratar de plantear esto aquí en pocas palabras, porque esto merece un estudio aparte. Pero de todos modos, siempre Rizal tiene sus méritos de hispanista. Por ejemplo, escribió un breve juguete, un drama pequeño sobre Cervantes siendo superior al autor griego de la Odisea. y además están la poesía y las novelas de Rizal. Lo que Rizal criticaba en su tiempo sigue y permite hasta ahora y de forma más grave. Así que lo han querido tergiversar, es la palabra a Rizal. Y tenemos que presentarlo de nuevo como era y explicar el porqué en su tiempo él estaba en contra de ciertas cosas. Y con eso se podrá arreglar esta situación. Pero yo me alegro que en España hasta hay monumentos a Rizal, hay calles a Rizal. Ahora, se deben de explotar los trabajos hispanistas de Rizal, que las tiene, pero que los de aquí nos lo ocultan, lo guardan. Es todo. Y eso a través de este concurso y de este seminario, vamos a dedicar una edición de esto para aclarar esta cuestión de Rizal y presentarle como hispanista que era y explicar su situación. Don Guillermo, si le parece bien, lo digo también a todo el mundo, como hay mucha gente que quiere hacer preguntas y el tiempo es limitado, vamos a intentar todos condensar, hacer preguntas breves y que la respuesta dentro del tiempo que tenemos, don Guillermo, que podamos preguntarle todo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No sé quién va a decir la curva Richard. Doy el paso a Álvaro, que comente porque ya que está coordinando el programa. Creo que hay cuatro manos levantadas que quieren preguntar. Sí, sí. Y Álvaro ya hace la pregunta y bueno, si te parece bien, ya da el paso a los que quieran intervenir y luego, bueno, cuando quieras intervenir tú, Carlos, pues también lo comentas y vamos interactuando. Álvaro, cuando quieras. Sí, yo solamente quería hacer una pequeña pregunta. Que valorase don Guillermo, don Guimo, la labor del Instituto Cervantes actualmente en Filipinas. Porque, bueno, valoras un poco lo que está haciendo, si se podría hacer mucho más, un poco cómo ve la labor del Cervantes en Filipinas como paladín de la enseñanza y defensa del idioma español en Filipinas. Gracias. Pues dentro de lo que cabe, ha hecho bastante y mucho el Instituto Cervantes. Pero, lo que ha hecho, conociendo cómo de grande es la población filipina, el Cervantes tiene que multiplicarse. Tendría que hacer ramales, por ejemplo, en otras islas, en Cebu, y en San Buangas sobre todo. Y yo aconsejaría que nos ayudara en seguir este proyecto de hacer estos concursos para los niños y todo esto de una forma infantil. ¿No? Porque Cervantes es una escuela seria del idioma español y está haciendo su labor. muy bien. Yo le felicito al director y a su plantel por el trabajo que están haciendo. Están haciendo un buen trabajo, pero es a cierto nivel. Los jóvenes que quieren aprender español muy bien porque quieren ser empleados de centrales de la Amada y quieren hablar español inmediatamente. Y Cervantes responde a esto. Pero es que nosotros, ustedes, lo que quieren, es que el español baje a un nivel más baja de la sociedad, baje a las masas porque los empleados de las llamadas o de las centrales de llamadas ya se les puede considerar como gente ya élite. Tenemos que ser más bajo a los chiquillos que a las masas y es donde debemos entrar nosotros y es ayudar a Cervantes a prepararle el terreno porque está haciendo ya un buen trabajo. Ahora, si Cervantes tiene un sucursal en Zambuanga donde ya se habla el riolio español allí para animarlos, es una ciudad que habla el riolio español además debiera de tener otro sucursal en Cavite donde los pocos que todavía hablan el chabacano pues se familiaricen con el español corriente porque el chabacano es idioma español pero antiguo y a su manera con una con una gramática este tarala ahora se presenta el castellano corriente con su gramática con premios como seguimos entonces se podría crear en Cavite un grupo aunque reducido de jóvenes de habla chabacana o de personas que también aprendan el castellano corriente y eso a la enseñanza del castellano corriente a los que hablan chabacano que ahora más o menos llegan a un millón casi aunque es una gota ante 110 millones es una gota de agua pero hay que empezar en alguna parte y además este si Cervantes hace este concurso a niveles de de elementaria elementales chiquillos pues pues es otro trabajo es otro trabajo que tendría que hacer así que yo creo que he respondido ¿no? sí perfectamente no engañarmos trabajo muy bueno pero queremos que también haga un trabajo a un nivel más bajo de los chiquillos de intermedia todo esto animarles crear un mundo un concurso sobornándoles con premios de ser posible y animarles de esa forma enseñarles castellano corriente enseñarles a bailar bailes españoles organizarles fiestas animarles traerles más películas este juveniles de España porque y eso pues tendría que ser es otro mundo de trabajo es otro trabajo pero yo puedo decir sí sí don Guillermo no no discúlpeme es que hay varias personas que quieren preguntar y no tenemos demasiado tiempo entonces para que todo el mundo pueda hacer sus preguntas le agradezco muchísimo que ella respondiera a mi pregunta y vamos a pasar con Matías Cordero no sé si querías hacer una pregunta adelante Matías sí bueno quisiera saber si don Guillermo usted ve el hispanismo como un tipo de socialismo o cómo lo plantearía usted pues estoy hablando de precisamente socializarlo llevarlo a las masas porque ahora el hispanismo la enseñanza del español ahora está dirigida o enderezada a un grupo que quiere ser quieren ser empleados de las centrales de llamada o de puestos de embajada y es un grupo distinto medio élite y yo creo que es socializarlo un poco llevarlo más abajo para que los de elementaria los de secundaria esos jóvenes chiquillos aprendan español por su cuenta no porque quieren ser empleados y ganar grandes sumas porque aquí el agente de las centrales de llamada que sepa español e inglés gana el doble y estos señores que quieren ser empleados son gente de una coeficencia intelectual alta tenemos que llegar a un nivel más más moderado más bajo y es allí donde yo quisiera pues precisamente entrar en este en este proyecto de los concursos de 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 personalidad o belleza y de conocimientos hispánicos pero eso tendría que ser como un departamento que lo haría el Instituto Cervantes nosotros nos vamos a adelantar un poco a ellos y a ver si se animan y nos ayudan con sus porque nosotros no tenemos recursos pero tenemos sí la voluntad de hacer esto yo creo que esa es la que se lo da perfecto don Guillermo muchísimas muchísimas gracias espero que que haya quedado contestada la la pregunta a nuestro interlocutor y vamos a dar paso a Richard Judín no sé si es correctamente pero estoy pronunciando correctamente o no Richard por favor adelante buenos días a todos desde Cartagena una pregunta para don Guillermo ¿cuándo fue que se dejó de enseñar castellano como requisito para graduarse de las universidades filipinas? bueno en 1987 para ser exacto porque el gobierno aquel este quitó de una de una plumada quitó la docencia y el estatus oficial del español en filipinas es algo triste tener que señalarlo yo creo que están arrepentidos de haberlo hecho pero el daño nos lo han hecho nos han metido en un limbo de 30 años donde nada de español se enseñaba se ha enseñado en filipinas hasta que llegó el instituto Cervantes y entonces por fin hubo una entidad que enseñara este idioma para los que lo querían porque ellos no querían que el español fuese obligatorio pero si las cosas tienen que ser la enseñanza de una lengua tiene que ser en parte obligatoria pero no lo han hecho bueno es otro tema cuya respuesta va a ser muy larga han suspendido han quitado la docencia y la oficialidad del español por 30 años y ahora gracias a Dios poco a poco por más información mundial que entra sobre la vitalidad del idioma español en el mundo alguna gente ha abierto los ojos porque creían que el idioma español como decían es un idioma muerto ahora eso es una falacia una mentira que nos lo han propagado y que la gente ordinaria de de poco criterio lo ha creído o que viven o que viven en un mundo pequeño aquí en las islas suripinas yo creo que esa es la respuesta que le puedo dar al señor este Jody perfecto don Guillermo pues muchísimas gracias vamos a dar paso a a nuestro siguiente bueno otro Alfonso Cardeña que quiere hacer también una pregunta por favor Alfonso Alfonso bueno hola don Guillermo que tal si señor no se se acuerda de mi que le visité en Manila hace un par de años soy Alfonso si le he visto si le conozco es un placer es un placer volver a hablar con usted y le quiero preguntar sobre la variante filipina del español si todavía se se mantiene o ya el español que se enseña en Filipinas es el español estándar no más porque para mantener este el español filipino bueno que es casi el español de España porque el español filipino de antes se aproxima más al de España que aunque tiene muchos mexicanismos pero su aunque más lentamente pero es un español de antes el español que yo hablo por ejemplo es un español filipino porque es una lengua materna materna y pues es un español que se hablaba a la manera filipina tranquilo es un idioma tranquilo pausado despacio más cariñoso vivoso si quiere lo quiere decir si todavía porque todavía estamos en pie yo no sé si servidor es la última generación pero yo creo que hay más hay jóvenes que todavía vienen de familias de habla española las les conozco por facebook son jóvenes que ellos mismos quieren revivir su español lo que hablaba su abuelo su abuela y su familia y que todavía viven y que los recuerdan y se empeñan en preservarlo pero desgraciadamente este español solamente puede ser salvado si se enseña el español corriente tiene que venir el español corriente y esto ya por sí solo ya se salvará ahora esto se conoce se conocerá solamente por medio de la literatura que se ha escrito entre ellas la literatura de Rizal la literatura de de Jesús Balmori de Manuel Bernabé especialmente Jesús Balmori y de varios otros autores filipinos la poesía pues ojalá que la respuesta le satisfaga y me alegro verle que está bien hombre estás muy bien oye vale muchas gracias y a usted también lo veo muy bien es que mala hierba como dice mala hierba no muere no muere y estoy dispuesto a enterrar a todo el mundo y no quiero morir hasta no ver que el idioma español de alguna forma realmente vuelva más y más a Filipinas lo estoy viendo hay muchos jóvenes que lo están cultivando pero es que quiero que venga más y más y eso para mí eso es un elixir para mí personal es un elixir de satisfacción y me alegro que hayas venido y que vengan más jóvenes españoles aquí más tarde cuando se quite esta calamidad que tenemos encima y de esa forma pues ayudaremos porque realmente yo no sé si te lo dije a ti es que Filipinas la que buscáis es una España antigua es la España antigua que ya no lo veis en España con su idioma y todo aquello su tranquilidad todo aquello que hay una cosa distinta así que venís aquí sois españoles y os encontráis después de todo con una parte de una España que ya bueno ya ha pasado a la historia es nuevo es una España joven ahora vigorosa que me alegro ver a España aunque a mí ahora me preocupo no quiero desviar del tema pero ahora mismo a mí me indigna lo que ha pasado en Ceuta yo no sé cómo lo veis pero en fin y yo que no conocía esas ciudades este españolas en África Ceuta y Melilla pues ahora por medio de YouTube los he conocido y hasta me he familiarizado con el problema de los del polisario y la Sahara y todo eso porque si eso si Sahara se hace un país lo que conocen pues es otro país de habla española árabe bueno Guillermo es un país que está reconocido por bueno 85 países del mundo entero reconocen el Sahara Occidental como estado y es viene de la Unión Africana está muy bueno de hecho bueno países que reconocen al Sahara Occidental como estado por ejemplo están México está bueno Cuba Venezuela Uruguay Perú Panamá vale o sea entre los países hispanohablantes que bueno que tienen relaciones a nivel bueno embajada y demás pero bueno es una cuestión que bueno que sigue teniendo unos problemas y tal como usted bien indica si le parece don Guillermo vamos a pasar a la a la siguiente a la siguiente pregunta del señor Oscar Iván Oscar por favor adelante haga usted su pregunta bueno buenos días desde Colombia uno hasta ahora la conversación pues ahora me levanté bien tengo pues con el con el ponente un par de preguntas en primero si su trabajo en las iniciativas de recuperación de la lengua del español cuenta con el apoyo de la Academia Filipina de Lengua Española y segundo si en el español filipino tiene algunas voces de lenguas que están en el entorno de Filipinas como el tagalo y otras lenguas no sé si tú conoces esa percepción porque pues en el caso de que nosotros los hispanoamericanos muy poco conocemos de Filipinas que es nuestro hermano que ya está más en el oriente muchas gracias es verdad bueno hay muchas palabras mexicanas en Filipinas aquí pues bueno lo de México lo que tenemos aquí de México lo confundimos hasta ahora como cosa de España pero realmente es de México ahora esto merece otro estudio interesante porque realmente México lo tenemos como España lo tenemos en el alma para nosotros México y España es la misma cosa yo mismo tengo antepasado mexicano que es de Guadalajara se apellida Vital mi padre mi padre Francisco Gómez y Vital tenía un abuelo mexicano que era Vital y era oriundo de de Guadalajara ahora las películas mexicanas han venido aquí a Filipinas mucho más que las películas españolas hemos conocido películas mexicanas que nos han instruido y nos han deleitado por mucho tiempo yo recuerdo por ejemplo una película mexicana muy buena que era aventurera de una tal Minón Sevilla y otra que era palabras de mujer que ahora los estoy viendo en YouTube porque el cine mexicano de oro pues se puede ver en YouTube ahora la la película como la la película mexicana de su época de oro debiera realmente volver a traerse a Filipinas porque son películas que están cerca del corazón de las masas filipinas y esto lo demostró aquella telenovela de Marimar donde Talía quedó aquí en Filipinas como una heroina nacional fue hasta este invitada por el mismo presidente Ramos que en parte la usó como como instrumento de política para él este ganarse más popularidad y cariño entre las masas que se volvieron casi locas viendo aquella serie de Marimar que se ha vuelto aquí a poner el tarado pero esta otra cuestión de las telenovelas ahora aquí estamos inundados ahora mismo de telenovelas coreanas quisiéramos ver telenovelas mexicanas y de latinoamérica pero yo no sé aquí ha pasado algo que ya no entran las telenovelas mexicanas porque son mucho más caras de talía pues era una fuerza de hispanismo aquí en filipinas son mucho más caras ahora he respondido bien la pregunta sí 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 ha quedado claro muchas gracias don Guillermo preguntaba preguntaba algo de la de la academia española ¿no? de ciclutinas ¿no? no le escucho sí tenía tenía Oscar tenía dos Oscar Iván tenía dos preguntas una era esta y la segunda era o no sé cuál era vamos pregúntala a Oscar perdona Oscar ¿nos oyes? sí lo tenía escrito en el chat dice que cuenta con el apoyo de la academia filipina de la lengua española toda esta actuación bueno don Guillermo es el presidente de la academia filipina de la lengua española pero la pregunta era esa bueno le voy a decir que la academia no está muy bien no tiene sus cosas internos internas que tenemos que enderezar ¿no? pero son problemas internos que no podemos tampoco ventilarlas ¿no? pero eso es una cosa entre nosotros que por ejemplo yo les estoy tratando de decir que a los académicos filipinos que por lo menos cuando escriban en Facebook porque ellos usualmente escriben en inglés y en targalo les he dicho que también se pongan a escribir cosas en español para que el español tenga más visibilidad filipina en internet ese es uno de los puntos que tenemos en cuestión en esta academia de que cada académico filipino debe hacer algo por su parte para defender y para hacer avanzar la causa del idioma español en filipinas es así de sencillo eso perfecto perfecto don Guillermo pues vamos a pasar al al siguiente al siguiente bueno al siguiente interlocutor que es Manuel Olmedas que quería llevar a hacer una pregunta eh 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 bueno tiene mucha razón Oscar lo que dice ¿no? que no tiene ningún tipo de coherencia que bueno que una academia de la lengua española sea la de filipinas sea la de donde sea no utilice el español ¿no? es un poco incongruente eh lo que comentaba un poquito aquí Oscar eh luego eh quería hablar Manuel Olmedas por favor eh Manuel adelante haz tu pregunta eh nada quería hacer una reflexión y la reflexión es que la lengua y la religión son dos pilares de la cultura y de la culturización también entonces ya por ir a un tema concreto eh yo estoy ahora aquí en Zaragoza he estado hemos estado en Zamboanga y hemos visto como el día 12 de octubre que es la patrona de de la hispanidad la virgen del pilar como las manifestaciones culturales hechas en Zamboanga y las manifestaciones culturales hechas en Zaragoza en España son todas muy similares y que y unidas pondrían tener una sinergia tremenda culturalmente eh si se unieran este ejemplo que lo pongo yo creo que es muestra del filón que tenemos tanto en Filipinas como España para desarrollar proyectos concretos y manifestaciones culturales concretas que pongan en valor las futuras relaciones que tenemos que tener todos los pueblos hispanos tiene usted razón ha dicho perfectamente eh lo que se debería hacer pero la única forma que yo me quejo personalmente es que yo quisiera que en el entrenamiento de los nuevos sacerdotes filipinos que también se entrenen en español porque ahora los seminarios filipinos solamente entrenan a los jóvenes a ser los que se van a hacer curas aunque muchos de ellos no creen que yo les llame curas pero en fin deberían de entrenarse en español las órdenes religiosas filipinas deberían de mandar a los sacerdotes filipinos a España por un tiempo para que se hispanicen se bañen de hispanidad y hace falta que cada sacerdote filipino debiera de ser hispanista pero no es el caso ahora ese es otro tema que también tenemos que 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 mirar y ver y estudiar también es un tema algo que es quilloso porque se han sajonizado de tal forma muchos de ellos que realmente parece que España la religión católica este no ha venido de España y he tenido yo algunas algunos debates pequeños con algunos sacerdotes en inglés y les he les he llamado la atención de que si se hispanicen un poco desde luego que a veces les he bromeado y por cierto me parece que no les ha gustado les he dicho bueno me llaman a veces ateo pero no es que yo sea ateo porque soy católico pero yo les he dicho que como filipino ustedes debéis de hispanizaros y ayudar en la causa de la hispanidad es todo pues estupendo bueno es una interesante reflexión bueno el papel que ha jugado la iglesia católica en el tema de la hispanización y el idioma español en el país bueno vamos a continuar con una otra pregunta de Alberto Vicioso Ballester Alberto adelante por favor hola que tal buenos días y buenas tardes bueno me comunico desde Calatayud desde la provincia de Zaragoza en España quería consultar una cosa y es que no me ha quedado perfectamente claro si hay una hay una voluntad por parte de las autoridades filipinas de que se produzca esa re hispanización o la vuelta al español a filipinas o solamente se hace desde el ámbito privado desde el o en este caso desde la asociación desde la academia de ustedes y desde el instituto Cervantes simplemente es eso si hay alguna voluntad política o si hay iniciativas o por lo menos hay algún grupo político que sí que esté interesado en que esto suceda muchas gracias bueno lamento ser franco pero desde ese sector no tenemos amigos porque están muy están muy sajonizados están muy bien pensionados como se dice ahora cuando ellos vean que hay un grupo votante filipino que ya se está creando a favor del idioma español entonces van a cantar de otra manera es que los políticos que tenemos son 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 creidosos como se dice se acercan al sol que más calienta y con eso yo ya creo que he dado el retrato pero yo quisiera que bueno hay algún que otro que que dice alguna cosa en favor pero también hay otros políticos y hasta candidatos presidenciales ahora uno de ellos no voy a mencionar su nombre ha dicho que si si fuese por él él quisiera que no hubiese habido aquí en Filipinas un pasado español quiero decir que no está a favor del pasado español y con eso ya explicamos de qué de qué lado respira ese señor pero en fin estos como son como he dicho como estos siguen lo que lo que los votantes quieren la cuestión es crear aquí hacer precisamente que queremos hacer esa campaña de hispanizar de darles un baño de hispanidad a una juventud filipina mediante este concurso de hispanidad este este seminario de hispanidad que luego se culmina en un concurso de conocimientos con premios con premios y esto si esto triunfa como ha triunfado en el pasado pues los políticos van a cambiar en el tono o se van a acordar lo que deberían de haber hecho y de hacer bueno tenemos a la presidenta Gloria Macapagal que es miembro de la academia y también y también tenemos a un a una a un representante de congreso que es miembro de la academia pero hasta ahí hemos llegado solamente yo he pedido a ese representante que presente un proyecto de ley por el que el alfabeto español se restituya en el tagalo porque aquí este el gobierno americano de Dean C. Worcester quitó el abacedario español de las lenguas nativas y la sustituyó con un con un alfabeto inventado de 20 letras que llaman abajada que es precisamente lo han hecho para precisamente eliminar o mal deletrear los hispanismos en el tagalo y en todas las lenguas nativas por eso van a ver aquí palabras tagalas que son españolas y donde hay una C ponen una K lo deletrean a su manera y en mismo filipinas porque ese abacada no tiene F nos quitaron la F y nos pusieron la P y dicen filipinas creo que es una cosa absurda y hasta ahora estamos luchando desde la academia y desde Facebook y ya en una en un discurso o en un debate entre tagalos servidor tiene que escribir en tagalo para discutir con ellos y decirles que es absurdo de que filipinas no conozca la F así que con eso creo contestar la pregunta que se me hizo pues muchas gracias muy amable de todos modos si no le importa me gustaría hacer una segunda pregunta y es que a colación de lo que ha comentado acerca de las series coreanas que se están implantando y que están teniendo tanto éxito en Filipinas hoy hace poco una noticia y es que a nivel popular se está produciendo un fenómeno y es el hecho de que la gente en Filipinas están queriendo aprender precisamente coreano y el coreano es un idioma que ha adelantado en voluntad de aprendizaje al español me gustaría saber si esto es cierto si tiene noticias al respecto por cierto si me permite me despido si me permito me permito despedirme de usted y decirle que ha sido un placer hablar con con usted muchas gracias y le digo que sí que es verdad por eso que estuve hablando de las telenovelas mexicanas que aunque estén dobladas en Tarralo siempre imparten una cultura parecida al del filipino pero ahora nos han quitado alguien aquí algún ingeniero cultural aquí presente nos han quitado o nos han prohibido la entrada de las telenovelas mexicanas o peruanas que llegaban aquí hasta venezolanas y han sustituido tenemos aquí la aluvión de las telenovelas coreanas yo mismo las sigo están bien hechas hay que admitir que lo hacen muy bien y es por eso que la juventud en vez de aprender español pues quiere aprender el coreano y yo no les culpo porque están influidos por una cosa que diariamente y poco a poco poco a poco se les da inclusive se les envilga y la gente ordinaria inocente pues la absorbe y ese también es un punto que debemos de considerar no sé a quién acudir aquí porque los medios aquí de comunicación están controlados por ciertos grupos ya difícil aquí de de desmenuzar pero están controlados por grupos muy proamericanos y no muy por nosotros y es por eso que estos pues nos ponen las telenovelas coreanas y chinas inclusive así que la respuesta es sí es verdad lo que usted ha dicho es cierto muchas gracias bueno pues perfecto muchas gracias don guiniermo y no sé si había a carlos fer quería hacer una pregunta también está yo tengo varias preguntas pero como no quiero ser reiterativo voy a hacer una y si nadie más quiere preguntar hago otra y si nadie más quiere preguntar hago otra vale no sé si ángel quería hacer alguna cuestión alguna valoración y bueno por alusiones después si si Carlos vale mira muy brevemente en referencia en referencia a lo que se ha dicho de que los sacerdotes están amnizados y no hacen la formación en español ni una formación hispana se ha hecho algún tipo de gestión ahora que tenemos un papa que habla español y que estuvo en Filipinas hablando español se ha hecho a nivel de estado de Vaticano para pedir que esos sacerdotes tengan esa formación en español y si se está enseñando actualmente español en las escuelas y a qué nivel esas dos preguntas y ahora después me guardo una tercera para después si hay cierto interés por parte de unos religiosos de aprender español pero esa idea de precisamente decirle al papa que es argentino de que influya en algo para que aquí en los seminarios se les vuelva a educar a los sacerdotes filipinos con el idioma español también sí que aprendan inglés pero que también aprendan español como antes porque los sacerdotes filipinos de habla española eran más filipinos de los que ahora hablan inglés porque los que hablan inglés ahora se creen norteamericanos hay muchos de ellos que se creen de esa forma es la cuestión del ser humano somos seres humanos después de todo pero debe de haber cierta disciplina además el idioma español está ligada a la cultura católica de los filipinos y la cultura católica aquí está asediada por muchas minorías no católicas así que entre ellas los musulmanes los protestantes sí y es un milagro que el pueblo filipino por tradición sigue siendo mayoritariamente católica pero eso debe de ser reforzado ahora la iglesia no se ha no se ha hecho algún tipo de petición al estado vaticano formal por parte de la academia española de filipina al momento debiera debiera yo quisiera yo quisiera hacer eso yo pensaba escribirles pues una carta pero algunos académicos me han dicho que no que a ver si este causamos algún algún lío pero qué lío yo ya les he dicho ya están he hablado aquí a obispos y a obispos filipinos y quiero hablar a la a la asociación de obispos que está en inglés pero están preocupados por otras cosas ahora en fin pero esa es una idea yo este pediría a la academia española nuestra academia madre que está más cerca de España y a los sacerdotes españoles que hagan eso porque la el trabajo aquí de la misión católica en filipinas es trabajo de la iglesia católica española si filipinas es católica es por la iglesia católica española y el idioma español ha sido un factor formidable para reforzar el catolicismo en filipinas pero si no lo hacen que vamos a hacer pero deberían de moverse en ese sentido yo siempre he dicho eso a los sacerdotes aquí españoles que están a favor en lo que yo he dicho y a los sacerdotes filipinos pero es que la autoridad también este la jerarquía aquí filipina se ha envisado porque se cree que su supervivencia depende de su anvisación en parte quizás tengan razón pero eso no quita de que ellos debieran de respetar y ser agradecidos porque todo lo que tienen materialmente aquí ellos mismos lo han dicho es herencia dada a ellos por los misioneros españoles las iglesias los conventos las propiedades de las iglesias todas vienen desde el tiempo español si tienen dinero es por el dinero que se les dio desde el tiempo español no quiero ya hablar porque voy a acabar censurándoles pero en fin esa es la verdad y me alegro de que hayan tomado el tema así que me voy a callar y que venga otra pregunta Jesús ¿qué quería? Jesús quería Jesús Balbuena quería hacer una pregunta gracias Guillermo por su respuesta Jesús por favor adelante muchas gracias don Guillermo me alegro mucho de verle también tan incombustible me sumo a su propuesta de organizar premios y concursos creo que es muy buena idea y aprovecho porque creo que a quien le debemos de dar un premio es a usted creo que ha hecho usted más que todos los embajadores y todos los institutos Cervantes juntos porque se conozca España en Filipinas y aprovecho para pedirle al presidente de la asociación héroes de Cavite un reconocimiento especial para usted porque es una institución gracias Jesús gracias quería preguntarle don Guillermo si usted que tiene perspectiva histórica sobre la evolución de España en Filipinas en las últimas décadas si cree que vamos en la buena dirección respecto a 20 30 40 años atrás o si por el contrario cree que hay cada vez más distancia y más dificultad es usted optimista sobre los últimos años cree que se están recuperando lazos de de amistad culturales o cree que cada vez hay más distancia muchas gracias pues mira soy optimista han hecho muy buenas cosas eh y entre ellas el movimiento de Valer ha sido muy significativo eh porque además este la la es que esa esa parte de la historia filipino-española no se ha dicho ahora el rendimiento en Valer de los soldados aquellos heroicos ha tenido su contraparte en la ciudad de Iluilo porque en Iluilo cuando aquí en Manila se declararon se alzaron los catipuneros que porque el catipunan era una logia mazónica vamos a hablar claro este y era una logia mazónica que estaba este dirigida por la mazonería americana hay un nuevo libro en inglés que yo he leído por mazones americanos un tal Paul Fischer escribió un libro que se titula Behind the Lads Door y en las páginas 111 y 112 allí han dicho de que la revolución filipina de Aguinaldo y todo aquello estaba dirigida por la mazonería americana bueno este es que en aquellos tiempos si es que no había una una institución de espionaje como lo tienen ahora como es la CIA Central Intelligence Agency pues lo que era antes la CIA o la CIA eran las logias mazónicas de Estados Unidos los que aquí se adelantaron y formaron a la mazonería filipina para que se forme el catipunan y que se alce el catipunan contra el gobierno español aquí de España pero en el ruido donde los hilongos de mi ciudad modestas aparte en el ruido no se no se adhirieron a la catipunan en vez de alzarse contra España los del ruido formaron batallones de voluntarios por España las bisayas no se han levantado contra España se han unido y han defendido a España contra los catipunan los tagalos rebeldes y aguinaldo cuando los voluntarios bisayos fueron enviados a Manila a luchar contra los del catipunan esto era lo que este le digamos le obligó al presidente aguinaldo a rendirse a España y a hablar sobre una tregua que fue la tregua de aguinaldo recibió una indemnización de 800.000 pesos fuertes de España y se auto exiló a Hong Kong y allí terminó la revolución filipina pero esa parte de la historia no lo cuentan así aquí ni hablan de los voluntarios bisayos de Iluilo y de Cebu los de Cebu eran los leales a España formaron voluntarios batallones ejércitos mi abuelo era uno de los voluntarios que se unió a España no solamente mi abuelo materno el tío abuelo de mi madre también pero estos después de los españoles en Iluilo dirigidos por el gobernador Monnet y el último gobernador general Diego de los Ríos ya sabían de que España tenía que marcharse porque en 1899 ya estaban hablando en París de concluir el tratado de paz entre España y Estados Unidos y había un tiempo en que los voluntarios no se no se rindieron porque estaban preparados para luchar en contra de los Estados Unidos y en efecto los voluntarios bizarros lucharon contra los americanos porque el catipunan ya se se destruyó cuando Aguinaldo mató a la cabeza del catipunan que era Andrés Bonifacio lo mandó enjuiciar y lo mandó ejecutar y entonces vino la guerra de Estados Unidos contra Filipinas una guerra que como sabéis pues costó la vida de 3 millones de Filipinos de los 10 millones de Filipinos que había imagínense que 3 millones murieron en esa guerra contra Estados Unidos pero eso no lo cuentan en los libros de historia ahora por eso que José Rizal los americanos ingenieros culturales lo han creado para tapar ese capítulo negro de Estados Unidos en Filipinas y eso servidor lo ha estado poniendo en internet y bueno ya se pueden imaginar que hemos tenido ahí polémicas pero bien duras en fin volvamos a esto así que los misayas no se levantaron contra España y ahora estoy escribiendo un libro en inglés para decir eso para decirles a los a los taralos de hoy que son los que están colonizando con sus mentiras históricas a los misayos contra España que lo que dicen no es verdad y eso va a ser y eso está ganando terreno bueno no sé me parece que me ha desviado sí sí no está no está Alberto Alberto no está entonces Ángel si te parece bien pasamos a la siguiente pregunta Matías Cordero sí la pregunta otra vez parece que me he entusiasmado y he desviado del tema en fin sí buenas solo tengo una pregunta más ¿cuáles son las congregaciones de Filipinas porque para que quizás se pueda establecer el tema español por medio de las normas internas de cada congregación de cada congregación filipina sí sí bueno quisiera saber cuáles son las congregaciones de Filipinas religiosa sí esas sí precisamente es que aquí las órdenes religiosas se han filipinizado y es por eso que volvemos al tema que si el papa siendo argentino podría decirles a los a los archivismos filipinos que por cierto hablan español porque el arzobispo que está ahora en Roma y que según noticias es muy es muy apreciado por el papa pues habla español con el papa pero deberían de hacer algo para realmente devolver la enseñanza del español en los seminarios de los sacerdotes ese es un tema que se debería de abordar y realmente de hacer porque eso es importante bueno ojalá que eso responda a la pregunta Manuel Omedas la siguiente pregunta hemos participado y he participado en un confunding mejor dicho a escote que hemos pagado una película que se llama España la primera globalización que por cierto está teniendo un éxito bastante bueno España la primera globalización que se habla mucho pues de 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 Galeón de Manila y de muchas cosas y entonces la la manera de hacer yo creo que es hacer otro documental incidir en explicar la herencia común que tenemos y no avergonzarnos de ella y tirar para adelante pero tenemos que ser prácticos y hacer cosas de ese tipo y eso se ha pagado a escote o se ha pagado gran parte a escote porque las ayudas estatales han sido ridículas por lo tanto ese es el procedimiento y después una matización de la pregunta que le he hecho anteriormente las manifestaciones religiosas no tiene que ser ni uno creyente ni no creyente la manifestación religiosa cultural religiosa es mucho más y yo creo que hay un gran filo para poder desarrollarla sea con el Instituto Cervantes o sea con lo que sea venga y estupendo todo lo que he estado escuchando hasta ahora ánimo y adelante con hispanidad muy bien quería añadir algo a lo que dijo sobre el galeón porque aquí hay una en Filipinas ahora pues hay una ola de anti-China pero hay muchos filipinos que son de origen chino y muchas familias de origen chino eran familias de habla española porque eran los chinos cristianos y esos chinos cristianos eran los aparceros de los españoles en la trata de los galeones entre Manila y Acapulco y China quería incluir en parte como China ahora ha tenido alguna ascendencia es un poder pues creo que debemos de cortejarla y recordarles a los chinos que por 250 años eran aparceros de los españoles en el en la trata de los galeones que además es de la globalización y eso puede este podemos ganar simpatías por parte de los chinos que son ahora aquí en Filipinas poderosamente este económicos y ganándoles de esa forma podemos aumentar este crédito a nuestra campaña de hispanidad porque muchos chinos cristianos son hispánicos y eran súbditos españoles solamente que se han olvidado de ese detalle hay que recordarles de que ellos también han sido españoles hay muchas familias aquí de origen chino que yo conozco cuyos antepasados y pasados los antepasados y los viejos que todavía están en pie que todavía hablan español de la misma forma en que en Macao los viejos majaneses hablan portugués pues aquí en Filipinas los viejos chinos cristianos también hablaban castellano y hablan castellano ahora hay que hay que hay que ganar a este grupo yo también he trabajado para ganarlos y algunos de ellos están conmigo son chinos cristianos que hablan español y que defienden la herencia española porque se tienen parte y partícipes de eso hay gente de buena voluntad bueno también hay gente de mala voluntad pero hay gente de buena voluntad que debemos de ganarlos a nuestra causa ¿qué le parece eso? muy bien muy bien muy bien vamos a hacer como los chinos el más largo camino empieza por un paso a ver qué paso hacemos rápido eso quería yo si se me permite Alberto quería preguntar eso por pasar de la de la teoría a la práctica y por concretar don Guillermo de su esfera más cercana de hispanohablantes allí en Manila en Filipinas ¿cuenta usted con un grupo de gente hispanohablante que quisiera formar un grupo de trabajo con los que estamos aquí ahora para trabajar conjuntamente en la distancia yo creo que sí yo creo que sí es cuestión de animarles porque por ahora están todos en Facebook pues opinando a favor nuestra hay gente que opinan y son muchos ya los que opinan por ejemplo en mi cuenta tengo ya casi cuatro mil de ellos que siguen me siguen y además en otra cuenta que tengo sobre historia tengo a sesenta y cinco mil personas que siguen la 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 discusión sobre la historia de Filipinas con España con España desde luego que hay enemigos pero nos hemos estamos en debates y se han rendido porque realmente la la historia que Filipinas les enseña es una historia fabricada por Estados Unidos es pura propaganda norteamericana ya pasada de moda porque no hace falta hacer propaganda contra una España que ya no está aquí es que como España sigue aquí espiritualmente pues ellos siguen con esa propaganda porque yo sospecho que ellos tienen miedo de que la verdad sobre España aquí salga porque el pueblo filipino que ahora está confundido además empobrecido está buscando la verdad y yo creo que eso es por eso que lo que he propuesto aquí de hacer este grupo de trabajo que usted me menciona es esencial para galvanizar a esos grupos y enderezarlos hacia la misma dirección de defender lo hispánico en Filipinas es eso Ángel en la asociación hay diversos grupos de WhatsApp de distintas localidades ¿se podría formar un grupo con gente de Filipinas? Sí comento por alusiones comento como sabes bueno estamos ahora mismo en la vida hemos parado un poco estamos organizando un poco la estructura interna de Rotecavite como sabes queremos bueno se ha creado ya algún grupo de trabajo y bueno pues efectivamente pues donde surja una oportunidad de difundir el hispanismo pues habrá que ir creando diferentes grupos de trabajo y lógicamente uno ya es el de Filipinas que en parte ya existe nosotros ya tenemos un grupo de trabajo para enseñar el idioma español a filipinos de forma gratuita a través de Google Meet que lo estamos coordinando con con Álvaro Jiménez y ese grupo de trabajo ya existe para el tema del idioma ¿vale? porque ya se está ya se está haciendo ¿no? ahora habría que ampliar a otros temas sumar más compañeros que bueno como tú Carlos que tienen grandes inquietudes en el tema de Filipinas y bueno que me has ayudado con esta conferencia de hoy y bueno más compañeros más compañeros que se irán sumando en el momento que hagamos una reunión primero interna a la hora de ver cómo coordinarnos ¿no? ver las necesidades que pueda haber porque no solamente son idiomáticas también se ha hablado del tema Guillermo ha hablado también del tema de la historia que también se ha tocado o el tema de folclores que por ejemplo ese no lo había escuchado mencionar no se había mencionado hasta ahora y puede ser también otra línea de trabajo ¿no? a ver por el tema de alusiones nosotros nos dirigimos hace aproximadamente un año al Instituto al Ministerio Exteriores de España preguntando cómo iba la construcción porque salió una noticia hace bastantes años de que iban a abrir Institutos Cervantes en otras poblaciones Cebu Zambuanga incluso también nos dirigimos a UAS la respuesta es que o no había presupuesto o que era a lo mejor alguna zona insegura y tal entonces nosotros ahí lo que vimos es que lo que iniciéramos nosotros no lo iba a hacer el gobierno de España por lo menos este gobierno ¿vale? porque ya no sé desde el Ministerio Exteriores no había dicho que no no lo tenía el proyecto es decir eso nos respondieron ahora pues el escrito lo mandamos hace un año pues ahora alrededor de sí nueve diez meses ¿no? a raíz de eso pues bueno pues vi con Álvaro Jiménez y le comenté el problema y entonces bueno buscamos la solución de hacer de enseñar español a través de Zoom a través perdón a través de Google Meet y contactamos también con otros compañeros de Filipinas que también los que estamos en la labor como son Gigi o Raimundo o Dominic seguro que se me olvidó Rafa Aldeguer bueno y al final pues bueno pues estamos un poco digamos coordinando eso de forma de forma gratuita ¿no? sobre su propuesta como ya le he dicho al principio nosotros nos sumamos desde nosotros somos una asociación legalmente inscrita en el registro de asociaciones aquí en España concretamente en Cartagena y nos llamamos precisamente R.T. Cavite en relación a la batalla porque hay un monumento un gran monumento en la ciudad de Cartagena que es a los R.T. Cavite y Santiago de Cuba ¿no? es un símbolo de Cartagena y es un símbolo del hispanismo ¿no? y bueno por eso le pusimos ese nombre pero ya que tenemos el nombre precisamente de Cavite pues nos gustaría involucrarnos más en su propuesta en coordinar desde España a través del grupo de trabajo que estamos que bueno que ya en parte existe con el tema del idioma o lo que se puede ampliar en referencia a lo que ha dicho Carlos coordinar desde España pues esa colaboración aparte de que ya estamos hablando con con compañeros de también de Estados Unidos y de México que también están por la por la labor de colaborar y seguro que conforme vayamos teniendo vaya a pasar el tiempo iremos haciendo reuniones y iremos y podremos ir concretando ¿no? en esa colaboración ¿no? un poco entre todos ¿no? y bueno por supuesto seguimos en en contacto si tiene más bueno la colaboración por lo que quede claro que va a ser total entre héroes de Cavite y la Academia Filipina de la Lengua Española y y bueno si tiene más compañeros pues bueno pues los compañeros que usted decida pues se podría formar un grupo de trabajo ahí en en Filipinas para ir tratando esos temas ¿no? recojo también el guante Jesús Valbuena y quiero a ver quiero nombrarle socio de honor de la Asociación Cultural Héroes de Cavite sería el primero y desde aquí es lo que podemos inicialmente porque esto es una reunión es una reunión que se ha cumplido hace relativamente poco a su socle queremos nombrar el primer socio de honor de la Asociación Cultural Héroes de Cavite supongo que todos los que estamos de aquí estaremos de acuerdo con la materia con la idea ya se planteó en la directiva Héroes de Cavite hace unos días Eduardo el compañero lo planteó y bueno viendo la sonrisa que tienen los compañeros es es un primer paso ¿no? usted se merece mucho más y por eso también queríamos hacer esta reunión con usted usted es el primer filipino con el que hacemos una conferencia se han hecho otras conferencias sobre Filipinas por ejemplo tenemos aquí a Jesús Valbuena hicimos una conferencia magnífica con un regreso a valer una no dos una online y otra en la jornada de disponibilidad cartagena y todo lo que estamos hablando con otras personas otras asociaciones pero bueno de momento no puedo adelantar nada porque a lo mejor serían esas personas quienes tuvieran que decirlo o ya más adelante cuando tengamos alguna reunión pues cuando tengamos concretizado algo pues bueno pues tratarlo yo ayer mismo a raíz de su de su de la conferencia que teníamos contacté también con hay un hay un festival ¿no? del idioma chavacano en Cavite pues contacté también con ellos yo creo que todo lo que podamos sumar a a la causa bienvenido bienvenido sea ¿no? no sé si quiere decir algo don Guillermo yo creo que este deberíamos de enfocarnos en la misma ciudad de Cavite ahora porque los que hablan chavacano en Cavite se han reducido ya un número exiguo parece que quedan y nada más algo de cinco mil personas y además son gente este necesitada son gente pobre que debemos de ayudar y es allí donde quisiera hacer el concurso en ciertos barrios de Cavite hay tres barrios donde los constituyentes hablan chavacano y allí deberíamos de hacer los concursos entre esos jóvenes como una un proyecto de esta asociación de de Cavite de héroes de Cavite este este enderezada a unos barrios caviteños que todavía son de habla chavacana porque en la misma ciudad de Cavite no ya no 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 valoran mucho el chavacano porque la población que está de Cavite ha disminuido mucho mucha gente joven de habla chavacana han pasado han pasado a ser han pasado a ser de habla la gala solamente y parece que tienen vergüenza de de decir de que ellos hablan chavacano porque lo están este también digamos lo están este ridiculizando de alguna forma ahora en otro pueblo particular que es Ternate donde de los 10.000 habitantes 7.000 todavía son de habla chavacana a ese pueblo hay que también enfocar y hacer una especie de proyecto para animar al grupo ese pequeño y también en la ciudad de Cavite lo de Zambuanga está muy bien porque el gobierno mismo de la de la de la ciudad es la que propone de que todo el mundo hable chavacano y eso está bien lo que haría hace falta es un sucursal bueno del instituto Cervantes que lo siga pero aquí en Cavite en Manila y en Ternate está abandonado esto a esto hay que animarlo de alguna forma por eso que yo con este concurso quería hacer este uno especial en la ciudad de Cavite solamente este buscando a los participantes de habla chavacana y que se se lleve a cabo en chavacano con algunas cosas en español eso es lo que queremos hacer en fin ahora otra cosa también es yo quisiera que este grupo nuestro y mío y nuestro este estemos en contacto con la asociación escultural Galeón de Manila incorporada que está en Madrid no sé si la desconocéis este el presidente ahora allí es el este es Javier este Huescas y este Javier es el productor de un película de un documental el español en Filipinas no sé si lo habéis visto es un buen documental y él quiere hacer otra vez otro documental que se llama el idioma español en el pacífico y ha venido aquí a tomar fotos yo le le he secundado dentro de lo posible yo quisiera que se pongan en contacto para aunar fuerzas dentro de lo posible y también que se pongan en contacto con un productor de vídeos es un profesor se llama Alfonso Velázquez y se llama este Fonsuco en internet y en vídeo y ha hecho muchos vídeos sobre Filipinas y que hay un dado aquí este el YouTube también este debería de unirse a este grupo de yo le voy a hablar si es posible pero será bueno que alguno de ustedes si está en Madrid que le busquen a este maestro Raúl Velázquez yo no sé dónde vive pero está en Madrid este y este él es el que hace estos vídeos yo no sé si está retirado pero este es maestro de inglés en alguna escuela allí en en Madrid pues por ejemplo Álvaro vive en Madrid y también decir que Carlos hace unos vídeos inmejorables o sea pues seguro que le contactaremos y por supuesto lo sumamos a la causa sí sería buena cosa de que se 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 conozcan y de alguna forma se colaboren entre sí para tener una para tener un grupo más ampliado amplio pero está magnífico esta idea vuestra lo que estáis haciendo ahora mismo para mí es una cosa magnífica y por lo que veo es mucho más grande de lo que han hecho los otros me parece que estáis más organizados y además la los vídeos que habéis hecho os vuelvo a felicitar que son magníficos esos vídeos con el encargo último de que también lo hagan en Visaya busquen ahí a uno que sepa Visaya entre la comunidad filipina y que lo haga en Visaya podemos don Guillermo si le parece bien mandarle los textos a usted o alguien que colabore con usted para que los traduzca si le parece bien de todas formas don Guillermo lo que ha planteado es que nosotros lo contestemos de todas formas Álvaro tenemos en el grupo gente que habla de Visaya yo recuerdo que de los profesores había uno que tenía me parece que su pareja era de era Visaya no no la viuda del profesor Tormo este viene nueva este la vicepresidenta del de la asociación cultural de de Galeón de Manila es Perla Primicias de la OZ es filipina porque ya es española porque se casó con un español es viuda yo creo que hay que buscarla a través de la embajada filipina y localizarla para que le busque a su amiga la viuda de Tormo la señora Villanueva viuda de Tormo que es de Cebu esta es profesora de una escuela madrileña de inglés me olvidé de su primer nombre este pero ella es Villanueva viuda de Tormo Tormo Sanz aquel valenciano erudito que también era filipinista era su marido esta es de Cebu y os puede ayudar a poner en Cebuano en Visaya este el video estos videos que habéis hecho Juan Carlos me siento por favor a a a Perla Primicias de la OZ vale me puede repetir el nombre del del director del distrito de bueno del Galeón de Manila aquí en España con el que me has comentado que parece el presidente actual es este Javier Ruescas vale vale ya lo buscamos y allí hay un historiador retirado ya que es este Juan Hernández de Ortiguela ese es historiador del Pacífico ha escrito libros del Pacífico muy interesante voy apuntándolo todo pueden comunicarse con Javier mediante otro Javier este que es profesor de economías de la universidad Juan Carlos vale muy interesante y y bueno ahí hay un filipino precisamente que estaba también levantado la mano Raimundo ha levantado la mano un par de veces y se ha desconectado un par de veces perdona Juan Carlos sé que estás tú ahora no está Raimundo no está Raimundo si parece que he oído eso bueno si ahora si ahora en el momento que aparezca le damos paso muchísimas gracias don Guillermo por la información y por todo si si y gracias a ustedes oye es bueno es un aliento para mí personalmente es un elixir este vivificante lo que estáis haciendo porque realmente estamos en una en una lucha por llamarlo así pero noble somos somos quijotes en ese sentido pero es que para ser españoles tenemos que ser quijotes y yo me incluyo aunque no sea español no sea nacional español Juan Carlos Juan Carlos quería preguntar algo Ángel dale a Juan Carlos ah sí perdón sí hola don Guillermo soy Juan Carlos Romero es un privilegio dirigirme a usted la verdad que estoy encantado le hablo desde Sevilla aquí en España y bueno pues gracias a a todos los compañeros que están aquí participando y sobre todo a Carlos Fernández que me ha invitado para participar y voy a ser muy conciso aunque le podía decir muchas cosas y que sé que hay muchos participantes yo tengo interés don Guillermo en que usted la pregunta es la siguiente aparte de del instituto Cervantes aparte de bueno el interés que podamos tener desde España en promocionar esta hispanidad el retorno del español a Filipinas yo le quisiera preguntar si cuando a Filipinas llega un canciller de Hispanoamérica que habla español de Colombia de Ecuador aparte de nuestro presidente o de nuestro gobernante cuando llega por ejemplo un primer canciller de Hispanoamérica cómo llega a Filipinas cómo se dirige al presidente de Filipinas o a todos los filipinos su visita como es intenta también un poco darle relieve a que hablamos el mismo idioma habla el español allí abiertamente hace mención a que hemos llegado a compartir o compartimos cierta cultura como ha hablado usted de México o la actitud es de complejo un complejo que de bueno de que Estados Unidos Estados Unidos de que el mundo anglosajón verdaderamente es lo que prima no vamos a molestar a Estados Unidos me voy a callar no voy a promocionar nada del español ¿cuál es esa actitud de los visitantes de los gobiernos hispanohablantes allí a a Filipinas? Gracias Yo he conocido ya hace años a embajadores de México que eran personas pero magníficas y que se han interesado realmente en las relaciones profundas entre México y Filipinas porque el país latinoamericano que más se parece a Filipinas es indudablemente México somos aquí mexicanos en ese sentido somos el país que se parece más a México pero últimamente no he conocido a los embajadores de México no los he conocido y porque ya no estoy en circulación social no puedo andar estoy en sillas de ruedas aunque sí hablo mucho pero en fin pero he conocido algunos de ellos y bueno ellos no quieren parece molestar a nadie y quieren seguir lo que usted mismo ha dicho pero yo he conocido aquí a una señora mexicana esposa del primer secretario antes que es Carlos me olvidé su último nombre pero su señora sigue siendo mi amiga en Facebook muy franco su apellido es una mexicana formidable y este después hubo aquí un canciller mexicano que trajo películas de México y eso ha sido una cosa muy buena porque los que los que aquí hablamos español pues en ese sentido dependemos mucho de México y es por eso que yo creo que debemos de contactar a a la embajada mexicana aquí o en México mismo cómo podemos volver a llevar a Filipinas las telenovelas mexicanas eso es importante o cómo traer a Filipinas yo no sé yo quisiera que también que haya algún mexicano rico yo tengo entendido que el el mexicano más rico del mundo es un señor que se apellida Sim ¿le conoce? Carlos 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 Slim a ver si ese señor a ver si ese señor le interesa abrir una estación de televisión en Filipinas yo me ofrezco hacer su su criado su representante con tal de que me traiga lo que veo que me traiga las películas de Ninón Sevilla yo de todo corazón me ofrezco yo creo que sí veo que que es necesario que las películas mexicanas son películas de temas muy cercanas cercanos al corazón filipino por ejemplo la película esta aventurera o este hijas del pecado o lo que tú quieras son cosas que que aman que ama el filipino y queremos volver aunque Thalía ya estará de edad ahora pero los telenovelas de Thalía aquí han hecho mucha amelia han hecho mucha amelia en Filipinas yo fui traductor personal de Thalía cuando ella vino aquí personalmente a hablar yo le traduje a ella en targalo y la gente aquí se volvió loca por Thalía realmente bueno es una belleza increíble este si esto vuelve aquí va a ser un empuje tremendo para el español está claro está claro don Guillermo que nos está dando una orientación muy buena unas ideas muy prácticas de cómo reactivar el español y lo de las telenovelas entre otras cosas que usted ha comentado creo que son cosas a tener muy en cuenta porque lo audiovisual lo digital que es el mundo que vivimos ahora mismo es lo que llega directo sobre todo a la juventud en este caso y la verdad que usted nos está dando unas herramientas muy importantes que creo que debemos de tener en cuenta y la verdad que le agradezco muchísimo el haberle conocido y muchas gracias le alegro igualmente y un abrazo a ti yo quisiera pues muy bien pienso pienso que lo que nos hace falta tenemos la idea tenemos la ilusión tenemos el ímpetu tenemos la voluntad pero nos falta un poco de organización deberíamos de 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 empezar a hacer una labor institucional de dirigirnos a las instituciones al Instituto Cervantes a la León de Manila a la Embajada de Manila de Filipinas de España a la Embajada de México al gobierno de México al gobierno de Filipinas mandar cartas reivindicando e insistiendo en que en esta realidad es decir que ellos sientan la presión de que hay alguien de que hay una serie de personas y de instituciones y de asociaciones que están luchando y están reivindicando un día y otro día y otro día pues que se titulen en español que se recupere el estatus jurídico oficial del español en Filipinas que lo que don Guillermo ha dicho de contratar con Carlos Slim y con otra serie de empresarios es decir tenemos que organizarnos en grupos de trabajo que actúen que actúen eso además para empresarios como el señor Slim habría que una estación de televisión mitad en tagalo y mitad en español podría resultarle un buen negocio no es en vano que este país tiene 111 mil 111 millones de habitantes Filipinas y es un mercado que podría responder al producto hispánico al producto mexicano al que yo me dirijo porque México se parece mucho a Filipinas en ese sentido es más ya no sé cómo explicarlo pero yo lo sé yo sé de sentimiento y de corazón que México se parece mucho a Filipinas y debería de tener un papel importante no solamente en la cultura de Filipinas sino hasta en su economía pues sí incluso hay un festival en barra de navidad de Filipinas y bueno de México y Filipinas también relacionado con la hispanidad voy a dar paso a un amigo que también es amigo suyo a numerianos a ver qué nos comenta cuando quieras Tim buenos días por acá Guillermo soy numeriano anda numeriano fíjate que me acuerdo de ti a ver guillermo para que tú sepas de lo que tú estás hablando estoy trabajando muchísimo de la relación México Filipinas para que tú sepas tenemos un programa que se llama Torna Idioma ah qué bueno el motivo es de que queremos que los filipinos regresen a nuestro idioma cultural ahora yo soy miembro de la Federación de Filipino Americano Cámara Cámara de Comercio tenemos 33 cámaras en todos Estados Unidos y estoy proponiendo de que el español tiene que regresar a Filipinas y los filipinos que viven en América por motivos de que México o el español será el idioma número dos de este país de Estados Unidos entonces nuestro programa es yo estoy hablando con la Universidad de Guadalajara que se compone de 250 mil estudiantes cada año el filipino de Estados Unidos y algunos de la Cámara de Comercio de Filipinas honramos al Galeón de Manila cada 21 de noviembre y nos allí donde zarparon Urdaneta y Legaspi entonces hay un movimiento que estamos haciendo de que México tiene que compartir con España para que el idioma regrese a Filipinas entonces combinando esto con los empresarios vamos a contribuir incluso fondos para que los que estén interesados en el digamos comercio cultural histórico pues estamos con ustedes y queremos sumando queremos sumar con ustedes y con mucho gusto seré su criado yo soy filipino español y mexicano y hispanista gracias muy bien magnífico magnífico un abrazo a ti magnífico gracias Guillermo soy de Dumaguete Cebu Visaya no veo tu figura aquí es muy temprano aquí son las las 6 ya me presentaré más más digno Guillermo yo estoy indigno pero no importa bueno pero hay un programa muy fuerte entre México y le doy gracias al héroes de Cavite que me sumaron en su organización magnífico gracias muchas gracias Tim seguimos hablando seguimos construyendo porque todo está empezando la gente aquí no se ha hecho nada en muchos años parece que en una mañana tenemos que dar solución a todo pues no sé a quién le tocaría Raimundo me tiene intrigado porque Raimundo ha levantado la mano tres veces la ha bajado tres veces y creo que se ha quedado ganas de preguntar varias cosas Raimundo bueno primero felicitar a don guillermo por este esta maravillosa ponencia sucedía como de como para que sepan también ustedes que hay filipinos más jóvenes que ya hablan español producto de hablándolo muy bien entonces hablando hablando de una idea de que también quisiera saludar también a numeriano muchas veces por internet hola numeriano soy Raimundo que tal amigo por face si si muy bien que conocí en España cuando estaba estudiando en España muy bien bueno hablando de yo quisiera compartirlos creo que hemos hablado una vez con numeriano esta posibilidad de establecer colegios bilingües no lo sé si se le ha ocurrido esto antes pero ya es tiempo yo creo bueno hay un estudio del del market o del marketing de la estabilidad y factibilidad de su instrumento yo creo que sí si los chinos pueden hacerlo con su idioma chino porque no podemos ya que el español es mucho más arraigado en la cultura filipina que el chino pues yo creo que es hora para estudiar la factibilidad y la estabilidad de establecer colegios bilingües gracias eso lo tenía pensado Ayala y compañía yo no sé querían meterse en educación pero yo no sé si lo han hecho eso será buena idea eso desde el instituto a ver el ministerio exterior de España aparte de tener depender de ellos el instituto observante también tienen colegios lo hablaba precisamente ayer con Álvaro también tienen colegios por ejemplo en Andorra hay un colegio donde puedes estudiar una línea en español completamente o sea puedes estudiar e incluso en Filipinas está el liceo francés que en el que puede no liceo no sé ahora mismo los colegios como si fuera el colegio público francés donde se puede estudiar en francés en el sistema educativo del país entonces sería lo mejor también al margen de que pudiera haber colegios privados interesados pues también ver la posibilidad a lo mejor de que el instituto bueno que el ministerio de exteriores que abra algún colegio en España al margen de que ya se tenga el instituto observante pero en otra línea como existe por ejemplo en Andorra o como existe en Marruecos tenemos no sé cuántos colegios oficiales españoles para enseñar pues en Filipinas pues yo creo que eso lo merece también en esas líneas a lo mejor también se puede se puede trabajar no sé si en lo que estabas hablando o a lo mejor estabais hablando más bien de iniciativa privada que también se puede yo lo que veo yo lo que veo por lo que vengo viendo es que los políticos en las instituciones se hacen tienen mucha pompa salen en los medios hacen muchas cosas pero todo se queda después en el papel lo que verdaderamente mueve una sociedad es la iniciativa particular los particulares mira que todos los que estamos aquí somos particulares somos asociaciones privadas no tenemos respaldo institucional ninguno y somos nosotros los que debemos creo de encender esa chispa y presionar e insistir a las administraciones las administraciones siempre van detrás porque muchas veces los políticos como decía don Guillermo son belidosos hacen lo que la gente les pide si la gente no les pide nada no se preocupan de eso se dedican a otra cosa entonces hay que hacer ruido hay que hacer ruido eso en ese aspecto teniendo varias asociaciones que se dediquen a mandar cartas permanentemente al gobierno de Filipinas o a México o al gobierno de España insistiendo en esto como decía mi abuela para que te hagan caso tienes que ser pesado muy pesado hasta que digan ya están los pesados estos aquí bueno dale algo a ver si se caiga ahí el que no llora no mama dice el refrán bueno también propongo también propongo que aparte de las telenovelas que Guillermo quiere vamos a poner allí un radio difusión Guillermo propongo que la cámara de comercio americano filipino aporte la financiación de un radio difusión en Manila o en Cebu o en Ilongo y que tú puedas manejarlo y tener allí 24 horas noticias y entretenimiento español qué te parece magnífico especialmente si es una radio donde los que hablan como yo veo aquí en televisión este aparecen porque parece una televisión una radio televisión de noticias si esto se pudiera hacer organizar yo voy a sugerir que se hiciera este encabite que se saque a un plantel de habla chabacano que lo que haga sus programas en chabacano si en otra porción en targalo y otro en español si además que vengan este noticias de de hispanoamérica de méxico si no estamos enterados aquí de lo que pasa en méxico ni en centroamérica o donde sea en colombia correcto muy bien no sabemos nada aquí absolutamente nada no tenemos aquí noticias que de esos países y también de españa escasamente tenemos que debe de haber una emisora realmente que nos oriente y que nos informe a diario casualmente de cosas que pasan en los países hermanos fuera de lo que aquí nos pasa a nosotros que ya es bien ya es bien duro pero en fin pues vamos haciendo gracias por esa iniciativa gracias por la idea y gracias por esa iniciativa allí nos veremos a su disposición dentro de mi capacidad y de mi lo que sea de mis limitaciones voy a hacer todo lo que se pueda hoy además hoy además es más fácil que nunca porque hoy en día hay muchas emisoras que emiten por internet y televisiones que emiten por internet y como internet hoy en día llega a casi todo el mundo pues es relativamente económico sencillo y fácil hacer un canal como el que estaba bien diciendo don Numeriano como está diciendo usted don Guillermo pienso que debemos de ponernos Ángel héroes de cabito debe de ponerse también en esta línea ¿no? de colaborar en crear un canal y se puede se puede ver pero al mismo tiempo que sea que tenga alguna sede ¿no? que tenga sede a lo mejor esa emisora si es posible no sé cómo o llegar a algún acuerdo con alguna emisora porque a ver internet llega a quien llega ¿no? por ejemplo hoy mismo me comentaba un compañero de CEU que no se podía conectar por el tema del tifón ¿no? que bueno que no ha podido entonces la conexión a veces no funciona muy bien se puede hacer por internet pero si se puede hacer también presencialmente no sé si en Zamboanga ya habrá alguna emisora no sé si habrá bueno pues en Cavite hacerlo tomar la propuesta de don Guillermo y de Tim ¿no? de Guillermo de Cavite y de Tim bueno de yo lo haría en Cavite por el por el motivo de que Cavite fue donde la primera independencia de Filipinas ocurrió también muy bien también Cavite fue donde los galeones fueron construidos también sí señor Cavite tiene una historia privilegiada sí yo creo que es allí allí debe de hacerse vale de teorete Cavite lo que podemos aportar es si hay alguna conexión digamos a nivel de internet si bueno pues como también estamos en contacto con escritores españoles pues coordinar también esa parte a la hora del contenido ¿no? del contenido sobre todo histórico ¿no? que se pueda hacer en esa emisora si hay una serie de horas si son 24 horas por lo mejor dedicarla alguna hora y nosotros podamos rellenar de esas 24 horas algunas 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 horas después quisiera sugerir que esas películas antiguas como digamos palabras de mujer una una canción preciosísima mexicana una película como esta que tenga subtítulos en español arriba y abajo que tenga el mismo subtítulo en taralo es importante si hay una película para que sea un instrumento de enseñanza a la vez que tenga siempre subtítulo en español estén hablando en español y que tenga subtítulo en español y abajo taralo de acuerdo y no te olvides Guillermo cantinflas eso fíjate y cuidado que las películas mexicanas llegaban a iluilo cuando yo era joven llegaban películas mexicanas yo me acuerdo de películas de Aceves Mejía de una Quintana no sé de una tal Miroslava que era guapísima y de y de desde luego Jorge Negrete que las tengo aquí ahora en en vídeo películas de México de María Félix esas películas bonitas aquella película de Pedro Infante y María Félix esas cosas que llegan aquí bueno pues muchísimas gracias a don Guillermo por esta excelentísima conferencia conferencia reunión de trabajo porque nos ha puesto las pilas a todos afortunadamente y seguro que de esta de esta charla de hoy van a surgir numerosas iniciativas en beneficio de beneficio de la hispanidad de de recuperar parte del idioma español en en Filipinas y el de bueno aumentar las iniciativas culturales en en Filipinas en Filipinas y el de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.